Bien, rumbo a las elecciones el próximo 14 de noviembre. Ya quedan muy pocos días. Nos están visitando en el estudio Virginia Giovanetti y Analia Grossi, candidatas a Presidenta y Vice del Espacio Hacemos Chanear. Gracias por venir. ¿Cómo están? Hola, Marcela. Hola, Marcela. Gracias. Bienvenidas nuevamente. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo anda la campaña, Analia? Voy a empezar por la Vicepresidenta, con la candidata a Vicepresidenta. Dale. La verdad que estamos felices. Felices. Han superado nuestras expectativas. Yo, que no tenía, digamos, experiencia en esto de... Me encantó hacerlo de la mano de Virginia. Llevamos recorridas más de 300 casas. Y la verdad que hemos tenido una acogida enorme, bien. Toda la gente nos recibe, está feliz de que por primera vez un candidato, una candidata los visite, pregunte qué necesitan, qué sugerencias. Así que estamos felices y llenas de expectativas porque se viene planteando con un final muy feliz. Bien, y seguramente la gente, el vecino, transmitirá también sus quejas, sus temores, sus angustias. Y bueno, y lo que está bien también, ¿no? Porque no todo está mal, ¿no es cierto? En todo sentido. O sea, la conversación gira un poco por todo eso, ¿no? Por supuesto. Nosotros siempre recuperamos a partir de lo hecho para adelante. No nos gusta la crítica destructiva, ni mucho menos. Nosotros nos enfocamos en nuestro hacer, en nuestros proyectos. Y sí, y escuchando sobre todo las sugerencias de la gente, las necesidades, que son muchas. Y bueno, nos sirven a nosotros como para ponernos a pensar qué soluciones podemos dar a estas problemáticas que, en algunos casos, son muy serias. Seguro. Bueno, y el grupo también trabaja con ustedes en función de estas visitas. O sea, se van intercambiando, acompañando a Virginia para ir por las distintas casas, barrios, instituciones. ¿Cómo están con el tema de instituciones? ¿Han podido completar todo el espectro? Son muchas, en China. Instituciones, recorrimos la mayoría. Alguna colgada nos quedó todavía. De hecho, anoche hicimos la Asociación Civil Arcoíris, que nos había quedado pendientes. Si bien con Gaby y el grupo venimos charlando hace tiempo, obviamente que las venimos acompañando en su proyecto, pero bueno, queríamos tener una reunión un poco más formal, ya empezando a pensar en el cierre de campaña la semana que viene. Y sumado a lo que decía Analia, no solamente recorrimos más de 300 casas ya, que la verdad que cuando hablamos de recorrer 300 casas, es que fuimos, tocamos la puerta, en mucho, en la mayoría pasamos, nos sentamos en la mesa del vecino, nosotros nos quedamos charlando en la puerta, pero digo que hubo un intercambio, una ida y vuelta, a nosotros nos pareció que fue lo más enriquecedor de esta campaña, que nunca se hizo de esta manera, y haber puesto el eje en este momento en el que la gente necesita ser escuchada, me parece que fue un acierto muy importante, no solo de cara a la campaña, sino en el caso de que seamos gobierno a partir del 10 de diciembre, que no tengo duda que va a ser de esa manera, toda esa información, todo eso es muy valioso para poder después gobernar. Seguro. Los ejes de la campaña, Virginia, se plantearon en varios temas que tienen que ver con la obra pública, con anuncios que fuiste dando a través de los medios, no solamente a través de la televisión, sino también en la radio, ¿cómo están todos esos anuncios que ustedes pusieron a consideración de los vecinos? Sí, en primer lugar, volver a remarcar, Marcelo, que cuando nosotros hablamos de obra pública, nosotros marcamos una gran diferencia con respecto a las distintas gestiones de los últimos años, nosotros creemos que cuando hablamos de obra pública, hay que ir en busca de los recursos, no puede ser que el frentista pague cada obra que se hace enchañar, porque sabemos que estamos llenos de impuestos y además sumar una cuota más, cuando hablamos de pavimento, de cordón cuneta o de lo que sea, me parece que hoy es inviable para muchas familias, cuando hablamos de una cuota de pavimento entre 5.000 y 6.000 pesos, por ejemplo, que fue alguno de los planteos que nos hicieron los vecinos, ¿quién no quiere tener pavimento? Pero si después tengo que tener una cuota más, nos dicen los vecinos, prefiero no tenerlo. Bueno, nosotros creemos que la obra pública hoy se puede ir a buscar tanto a la Nación como a la provincia, lo demostramos, insisto, con la obra de agua, consiguiendo casi 50 millones de pesos para esta primera y segunda etapa. ya presentamos en la Nación a través de la Argentina Hace, el programa Argentina Hace y en la provincia, en el Ministerio de Obras Públicas, el plan Incluir para el año que viene, estamos hablando de 20 cuadras de pavimento sin costo para el frentista, eso es un compromiso que tomamos y que se puede ver en muchas localidades que ya se está llevando adelante, Vigan, Godequen acá en la zona, bueno, la Bordeboi, María Teresa, en Arequito mismo se presentó ese proyecto. Hay muchos ejemplos para dar de que la obra pública, si se gestiona, se puede conseguir. Bueno, ese es el objetivo, 20 cuadras de pavimento, insisto, para poder llegar en poco tiempo a la totalidad de las cuadras que faltan pavimentar en el pueblo. Después, otro de los grandes problemas que nos plantea nuestros vecinos es la gran cantidad de calles rotas que hay. No sé, pasás por la Estanilado López, es intransitable, la esquina de ahí de la fábrica de Dinela, no podés encontrar un huequito para poder pasar, de hecho, los mismos empleados hasta a veces tienen que ir a salir a rellenar los pozos. Yo creo que son, la obra pública tiene que servir para solucionar los problemas reales que existen. La obra pública, que es un mero maquillaje, hoy puede ser muy linda, pero hoy no soluciona absolutamente ninguna problemática. Sí, nosotros creemos que es cuestión de prioridades. Y yo te puedo asegurar, porque vivo en Calle de Tierra, que sé muy bien lo que es transitar cuando llueve, que no tenés cómo salir, llevar a los chicos a la escuela, ir al trabajo. Es horrible tener que pensar, por dónde voy, me tengo que llevar otro calzado, o me pongo bolsitas en los zapatos, si salgo en bicicleta me puedo caer. Y sumado a no tener pavimento, en muchos lugares, como pasó a mí hasta hace muy poco, ni siquiera teníamos veredas, ni siquiera veredas. Entonces decías, por dónde voy, cómo voy a llegar a mi trabajo, toda embarrada. Es una situación que hay que solucionar, porque cambia la calidad de vida de la gente. Con respecto a pavimento, pavimento, ¿qué más? Sí, sí, el pavimento contemplaría, como insisto, 20 cuadras de pavimento sin costo para el frentista. Por otro lado, repavimentación y bacheo, eso todo está incluido dentro del plan Argentina HACE para el 2022 y 2023, y en el plan incluir de la provincia también en los dos años que continúan. Por otro lado, otro tema que también vemos importante para la obra pública, que creemos que es prioridad, es el tema de la vivienda, Marcelo. La gran cantidad de vecinos que hoy buscan alquilar y no encuentran, la gran cantidad de vecinos que nos plantean el aumento del precio de los alquileres, por otro lado. Y después, la cuestión de que el techo propio es otra de las cosas que creo que, como ser humano, soñamos y creemos que, a partir del trabajo, eso se debería poder conseguir. Y hoy lo vemos casi inviable para una familia que trabaja, por ejemplo, el marido y la mujer. Hoy es imposible poder acceder a la construcción de una vivienda. Ni siquiera la compra de un terreno. Nos cuentan personas que tienen trabajo, no es que sean indigentes, sino que son de clase media, pero ni siquiera tendrían la posibilidad del acceso a comprar un terreno, porque tienen un costo altísimo. Entonces, para nosotros es prioridad. Hace la dignidad de la gente. De hecho, con el tema de... Vemos hoy actualmente que la comuna no tiene terrenos propios para poder lotear. Creemos que ese es un tema, por supuesto, a resolver primero, porque si hablamos de cualquier plan de vivienda, lo primero que nos exigen, tanto en Nación o en provincia, es el tema del terreno. De hecho, ya mantuvimos reuniones tanto con el secretario como el director de vivienda de la provincia, con José Kertz y el Titi Sorzón, para poder hablar de todos estos temas, ponernos al conocimiento de cuáles son los programas y planes de vivienda que existen hoy. Uno es el de plan Casa Común, que es el caso que mostramos de Montemaís el otro día, donde están llevando adelante la construcción de más de 200 viviendas. Ya se terminó un plan de 57 viviendas, están haciendo y ejecutando uno de 49 más, y ya firmaron un convenio marco para 100 viviendas. Bueno, eso lo pudieron hacer con gestión y con la disponibilidad de terrenos, por supuesto. Bueno, el primer tema a resolver es la cuestión de disponibilidad de terrenos. Ya hablamos con la Nación, hay posibilidad de financiamiento para que la comuna pueda comprar terrenos. Eso existe, es posible, como lo hicieron otras localidades. Y por otro lado, además de estos programas de vivienda que se llaman Casa Común, que pueden tener acceso, como decía Nalia, a las familias que hoy lo están necesitando y que tienen la posibilidad de acceder. Por otro lado, el que ya existe y tenemos posibilidad de gestionar mucho más rápido es el del lote propio, aquellos vecinos que ya tienen un terreno y que pueden acceder a un programa de vivienda. Bueno, eso está a disposición, es un programa que venimos trabajando en conjunto con la provincia, pero bueno, insisto que cada obra pública que nosotros planificamos, nos asesoramos, fuimos en busca de esos recursos, existen, no son cosas que se nos ocurrieron durante estos meses, sino que cada cosa que nos planteamos, fuimos en busca de esa solución. Y otra cosa que vuelvo a insistir, no puede ser que cada obra que se haga en Chañar, que se haya hecho en Chañar en los últimos años, haya sido afrontada por el Frentista. Insisto, de Chañar salen muchos recursos, nosotros vamos en busca de que esos recursos vuelvan en obras. Perfecto. Hay otros temas puntuales también que tienen que ver con la gestión del gobierno, que hablan de la seguridad, hablan de la gestión diaria del gobierno comunal, que tienen que ver con, bueno, no es cierto, el tema salud, la asistencia social, cuestiones que también tendrán ustedes ya apuntadas y como una agenda cotidiana, más allá de la obra pública, que es un tema que se gestiona, que hay que esperar, pero lo diario, lo cotidiano, también es la exigencia que pide el vecino común todos los días. De hecho, con el tema de seguridad, puntualmente, cuando hace un tiempo nos encontramos con algunos hechos lamentables en la localidad, nos pusimos en contacto con el actual presidente comunal y como le dijimos y le manifestamos a él, nosotros no vamos a hacer oportunismo en campaña de hablar de ese tema. Obviamente que tenemos propuestas, estuvimos en contacto con la guardia urbana de la localidad de Corral de Busto, donde sabemos que hay personal capacitado, estuvimos en contacto y charlando con ellos, cómo llevaron adelante ese proceso de capacitación y hoy donde la guardia urbana cumple un rol fundamental en la localidad, porque los vecinos tienen cualquier problema, no llaman directamente a los bomberos, ni a la policía, ni a la municipalidad. Primero se comunican con la guardia urbana y la guardia urbana después hace de nexo con cualquier institución que se requiera poder resolver ese tema. Insisto que nos pusimos a disposición del presidente comunal en lo que le podamos ayudar, creemos que es un tema a resolver urgente y que no puede ser tema de especulación durante una campaña, eso creemos que es un tema. Supera una elección, supera todo, porque es de todos los días y es responsabilidad de toda la dirigencia. Quedan pocos días para la elección, seguramente transitarán un recorrido a través de los medios, con los colegas, para seguir hablando sobre todo. Siempre pregunto, cuando hay la posibilidad de que ustedes tienen la esperanza, la expectativa de ser gobierno a partir del 10 de diciembre, si los vecinos de Chañera así lo deciden. Lo que está hecho, lo que está en marcha, lo que está construido, qué mirada tienen, se sigue, se modifica, hay una mirada particular, por supuesto, desde el espacio político con respecto a la mecánica, pero consideran que hay que tener una política de Estado a nivel local, de no decir, bueno, yo llego y cambio todo porque esto no me gustó, sino porque esas alteraciones también tienen que ver con el tiempo de gobierno. Son dos años de gobierno entre que cambias y que querés imponer otro sistema, otra cosa, se te pasa el tiempo. ¿Cuál es la mirada que tienen de esto, Virginia? Como dijo Analia antes, nosotros vamos a construir sobre lo construido. Por supuesto que tenemos otras prioridades y lo venimos manifestando en nuestra forma de hacer política. Ya la cuestión de la cercanía es una diferencia. La actual gestión comunal no tiene cercanía con el vecino. Bueno, nosotros fuimos y recorrimos cada una de estas casas, cada uno de estos comercios, industrias, bueno, demostramos que nosotros tenemos otra mirada y otra forma de hacer. Tenemos otras prioridades, como te decía recién, el tema de la obra pública. Nosotros creemos que la obra pública tiene que servir para solucionar la cantidad de problemas que todavía hoy tiene para resolver Chañán. Que las obras públicas que embellecen al pueblo son muy lindas, pero hay un orden de prioridades. Nosotros el orden de prioridades, por supuesto que es otro. Pero no vamos a dejar de hacer nada que esté bien hecho o que ya esté en marcha. Obviamente que habrá un cambio de mirada con respecto, por ejemplo, a la cuestión social. Nosotros no creemos en la acción social que se desarrolla en la actualidad, que está más vinculada a la cuestión de la asistencia inmediata, sino que nosotros creemos en el desarrollo social. Nosotros creemos en el desarrollo social y cuando hablamos de desarrollo social, hablamos de la integridad de la persona, de ese desarrollo integral de la persona que tiene que ver con lo social, con lo económico, con la cuestión del trabajo puntualmente y con la cuestión de la educación. Bueno, nosotros queremos hacer un trabajo mucho más integral del que se viene haciendo. Por supuesto que sobre lo que ya está hecho es mejorándolo. La idea no es poder venir a generar grandes perturbaciones en la cuestión del accionar comunal, sino de venir y proponer una mejora, un cambio en muchas formas de hacer política, que tiene que ver, insisto, con una mayor cercanía, con una comuna mucho más humana y que vaya en busca de los recursos. Creo que eso es lo que nos quiere caracterizar a nosotros. Yo lo que quería agregar a lo que dice Virginia en cuanto a lo social, nosotros no creemos en el asistencialismo por sí, solo. Por supuesto que cuando hay una necesidad urgente debe brindarse solución, pero nosotros queremos, apuntamos a más, que ese vecino pueda solucionar, pero pueda mirar más allá, pueda tener un trabajo que lo dignifique, digamos una acción, como dijo Virginia, más integral. Y una comuna basada en la gestión, las obras y todo lo que hay que gestionar. Detrás de una oficina no se puede lograr nada. La gestión debe ser activa, salir tanto a nivel local para ver lo que está pasando, ver qué calles rotas están, ver qué necesita el vecino y no detrás de una oficina. Detrás de un escritorio. Y por otro lado salir a gestionar a los ministerios, porque bien sabemos que no nos van a venir a atraer, somos nosotros los que tenemos que salir a buscar y a insistir, porque somos del interior y es así, debemos hacerlo. Buenísimo. No debería ser así, pero bueno. Es la realidad. Cuando la situación se pone de esa manera, la única forma es empujar. Empujar, empujar y empujar, insistir mucho. Perfecto. Bueno, nos encontramos la semana que viene para cerrar la campaña, el miércoles. Después vamos a ver cómo podemos armar un poco para que esté parte del espacio que llevas adelante de Hacemos Chanear y ya ir cerrando el miércoles, que es el último día que nos queda a nosotros como medio, la posibilidad de seguir en contacto con la gente. La verdad que me decís esto y se me pone un poco la piel de gallina, pensar que faltaba tanto cuando nos encontramos aquella primera vez, como que fue una campaña larga. Faltaba mucho y faltaba mucho por hablar, pero bueno, evidentemente, esta ha sido una campaña, lo digo con vos y lo digo con todos, muy tranquila, cada cual ha dicho sus propuestas, ha planteado sus ideas, seguramente hay una observación de una gestión o de una forma de actuar que es propio de hacer política, pero bueno, ya estamos, ya estamos prácticamente en sí. Sí, sí, la verdad que ya haremos la conclusión final el miércoles que viene, pero como decían ayer al principio, estamos muy felices de la recepción de la gente, la gente está muy ilusionada con que el cambio es posible, así que bueno, los convoco a nuestros vecinos que nos acompañen, por supuesto, en la elección, que ya falta muy poco, que se sumen a participar, que la participación de cada uno de nuestros vecinos es importante, porque un voto en Chalear puede decidir quién va a gobernar a partir del 10 de diciembre. Nosotros estamos seguros que la gente nos va a dar la posibilidad, porque vieron todo el trabajo que venimos desarrollando. Pero bueno, dejaremos la conclusión para el miércoles que viene. Seguro, gracias por venir. Dale, gracias a vos, Marcelo. Y a aquellos que están decepcionados, que pasen de la decepción a la ilusión, porque nosotros estamos poniendo todo, todas nuestras ganas, toda nuestra energía y nuestra pasión por lograr el cambio que Chalear necesita para salir adelante. Perfecto. Gracias por venir. No, al contrario, gracias. Nosotros ya volvemos.